¡Vamos contra Donkey Kong! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, señores! Venga, el primero, muy bien. El segundo, muy bien. Creo que es la misma dinámica de la otra vez. A ver, ajá. Excelente. Y en la última tengo que darle en las dos. Perfecto, ya es el último. Creo que ya la entendí. Venga. 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 No pasa nada. ¡Uh! ¡No, soquete! Era para el otro lado. ¡Uf! ¡Eso, eso! ¡Y es la última! ¡Sí! ¡Soy el rey de este juego! Nivel 8 Donkey Kong Plus. Pasadísimo. ¡Vámonos!